Bueno, en este fin de semana que se aproxima la celebración del Día de la Madre, sabemos por estadística y por hechos históricos que siempre estas festividades son los fines de semana que más se nos presentan riñas y homicidios en el país y lógicamente pues el departamento no es una excepción. Yo quiero llamar la atención y pedirles el favor a la comunidad que estas fechas realmente es para celebrarlas en familia, para realmente tener un detalle especial con ese ser amado que nos dio la vida, que es la mujer y ahí a ella le demos todo amor y todo respeto y se convierte a veces lo contrario, que los hijos van a visitar a su mamá, a celebrar el Día de la Madre y lo que resulta es en tragedia porque no saben consumir licor y lógicamente la intolerancia que es lo que siempre nos afecta. Lleva a hechos lamentables como personas lesionadas, heridas y hasta muertes. Por favor, que este fin de semana la Policía Nacional garantiza y está acompañando como siempre a todos nuestros ciudadanos, a nuestros pobladores en estas festividades, pero les hacemos un llamado muy respetuoso y un llamado a la convivencia y a que estas fechas sean realmente productivas, rejocijados en el hogar, celebrando en familia y dándole todo el amor y el cariño a ese ser que nos dio la vida. Gracias. 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 Gracias.